No es que tú te sientes que estás al lado del agua, pero tú no lo puedes ver en superficie del mar. Esa luz es Dios, esa luz es Jesucristo, esa luz es de que a ti te va a salvar. Pero como toda buena cosa, tenemos que trabajar y luchar. Y a veces se viene complicada la situación, pero te digo una cosa, no es complicada. Cuando estás con Dios, luchando, 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 que tú vas a la vida. Lima, Perú. Por favor, por favor, tu puedes ganar. ¡Gracias! 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 Y ahora te has olvidado de mí, que tengo todo que hacer para revivir, la esperanza que un día yo sé vivir. Y ahora te has olvidado de que hacerme feliz, que tengo todo que hacer para revivir, la esperanza que un día yo sé vivir. Y ahora te has olvidado de que hacerme feliz, que tengo todo que hacer para revivir, la esperanza que un día yo sé vivir. Y ahora te has olvidado de que hacerme feliz, que tengo todo que hacer para revivir, la esperanza que un día yo sé vivir. ¡Y ahora te has olvidado de que hacerme feliz! ¡Y ahora te has olvidado de que hacerme feliz! ¡Gracias! ¡Gracias!